Hola que tal amigos, soy su amigo Jesús García Cifuentes Me acompaña mi amigo Julio, Julio Torres Mi sobrina Karina Y Valeria que está haciéndonos este video Y bueno, este video lo vamos a hacer como una forma de protesta De protesta por las cosas que están pasando o sucediendo en nuestro pueblo Bueno bien, fíjese que el sábado 29 de agosto Por ahí de las 12 del día, más o menos 12.30 12.30, nuestra cámara registró que se estaban llevando una bicicleta La bicicleta es de él Y miren, realmente no se la robaron a él, me la robaron a mí Porque es mi propiedad, me la robaron a mí Entonces yo voy a hacer lo posible por pagarle la bicicleta a Julio Para poder tener algo en la vida Nos sometemos a un horario Nos sometemos a un horario, a veces decimos a las 5 de la mañana Y a las 5 de la mañana estamos aquí Regularmente entramos de 8 a 6 de la tarde De 8 a 6 de la tarde Y pues en ese horario cumplimos un objetivo de metas, de trabajo Y pues ahora sí que nos regimos bajo normas Él tiene la parte de grabado de aquí Él se encarga de hacer toda la serigrafía, logotipos, diseños y demás cosas Y esa es su área en esta empresa Es como contribuye él con nosotros Y nosotros contribuimos a los demás Y nos da mucho Que si algo vale mil pesos No lo quiere pagar en mil pesos Mejor se lo roba Y se lo roba Y al robárselo se lo va y se lo vende a otra persona Que lo quiere comprar en 300 Realmente esto no se va a acabar nunca Hasta que nosotros mismos como ciudadanos No compremos cosas que son robadas No compremos cosas De dudosa procedencia No compremos cosas que le costó a él Su inteligencia porque fue a la escuela ¿Tienes una carrera de qué? De diseño gráfico, licenciatura Tiene una carrera de diseño gráfico Licenciatura en diseño gráfico Se quemó las pestañas Pagó pasajes para ir a la escuela Pagó materiales Se sometió a un horario de ir a la escuela A no dormir Y alguien que no quiere someterse a eso Llegó y se lo robó Miren, la persona entró por acá ¿Me acompaña, señor Lili? Entró por aquí A las 12.30 del día Venía en un coche blanco Zuru Blanco o gris más o menos Se paró adelante Lo dejó y caminó para acá Ahorita mismo voy a poner un video Para que ustedes lo identifiquen Con esto yo no quiero decir Ni mucho menos Yo he colgado una manta Que diga Ratero, si te sorprendemos Te vamos a linchar Porque no se vale tampoco eso Vean, la violencia Genera más violencia Muchas veces hay letreros Donde dicen Ratero, si te Si te encontramos robando Te vamos a linchar Te vamos a golpear Te vamos a quemar Eso es violencia Eso es violencia La violencia genera más violencia Entonces no tienen ningún caso No tienen ningún caso Que Que digamos eso No Mejor a ti Amigos ciudadanos De San Lucas el Grande Que perteneces a tu comunidad Si te llegan a ofrecer algo Que he robado No lo compres Porque vean Al comprar algo Que he robado Llamamos esa energía Y entramos en una atmósfera En la que no vamos a poder salir Y no hemos salido en este país Esa es la verdad de las cosas Me apena mucho Porque tú trabajas Hemos hecho trabajos En los que se espera Hasta las 3, 4 de la mañana Y no se va hasta acá Entonces de verdad de corazón Compañeros Amigos ciudadanos Que me estás viendo Amigos de San Lucas Amigos de todos los alrededores De San Lucas Por favor Si alguien vio O sabe de esa persona Repuerta a las autoridades Conscientetizar A todos los que nos rodean De que no estén pasando Este tipo de situaciones Que nos dan inseguridad Incertidumbre Miedo Miedo No puedes dormir Este Yo Yo realmente Tengo miedo Al hacer este video Pero Pero me armo de valor Me armo de valor Porque tengo nietos Tengo sobrinos Tengo hijos Tengo compañeros de trabajo Si En los que tenemos Que dar la cara Y levantar la voz Esa es la situación Si Y no quiero dejarle A mis nietos Un mundo peor Como el que estamos ahorita ¿Cuál? Cadena Una cadena Exactamente Una cadena Es una cadena Gracias a que Cuando tú No tienes rumbo O no sabes Qué hacer con tu vida O no quieres Comprometerte Contigo mismo Haces las cosas mal Pero Si tú no participas Y haces las cosas bien El bien Va a caer sobre ti Pero pues También hay que Hay que tener un rumbo Hay que tener un lugar Y Si no lo tienes Búscalo Búscalo Exactamente Sí, sí, sí Sí Eso es importante Bueno Muchas gracias Por favor Compartan el video No basta Con que le den me gusta Compártanlo Compártanlo Que se difunda No es una simple bicicleta Es la acción Es la acción Dentro de una propiedad ¿Sí? Y efectivamente Como te digo Les doy a repetir Sí tengo miedo Pero también tengo valor ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo nietos Y tengo hijos En los que no les quiero dejar Un mundo así Les quiero dejar un mundo mejor ¿Sí? En el que ellos no tengan Tanta inseguridad Tanta incertidumbre Y puedan desenvolverse Pues con confianza ¿No? Sí, de buena manera Gracias Julio Y discúlpame Porque pues sí Es una cuestión Que es horrible Gracias Hasta luego compañeros Gracias Julio Gracias Julio Gracias.